Solo voy con mi pena, solaba mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, solaba mi condena, correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra, clandestina, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal. Solo voy con mi pena, solaba mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino, clandestino, nigeriano, clandestino, boliviano, clandestino, mano negra, ilegal.